TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Exitosa firmatón de convenios por 131 mil millones de pesos para vías, centro de salud, parques, bancos de maquinaria agrícola, alimentación escolar, entre otras, legalizó el gobierno departamental para Boyacá en 2018. Pues realmente es importante esta firma de estos convenios debido a que dinamiza nuestra economía, a que mejora calidad de vida de nuestros habitantes, de nuestros niños, de nuestra comunidad. Convenio por 20 viviendas en la parte rural de nuestro municipio, al igual que unas salas de lectura, el convenio de maquinaria, el convenio PAE. Pues agradecidos con la gobernación porque me dieron alrededor de 800 millones de pesos para ampliar la pavimentación que en este momento estamos haciendo, llegando a mi población. Me voy muy feliz, agradecí infinitamente con el gobernador por el gesto tan bonito que tuvo de echarnos una manita. Realmente hoy es un día histórico, un día muy significativo porque conocemos y sabemos la causa que tiene el señor gobernador de poderle llevar a la mayoría de los municipios obras concretas. Y hoy realmente estamos firmando convenios donde nos garantizan para que estas obras se realicen en cada una de las provincias del departamento de Boyacá. 377 convenios dirigidos a fortalecer los sectores de educación, principalmente el sector rural, vivienda rural, maquinaria agrícola, el sector de infraestructura, el sector de salud, muy importante. Como lo decíamos, casi 44 mil millones de pesos de inversión en salud. Y hoy estamos cosechando con alegría lo que hemos venido cefrando con tanto esfuerzo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.